VIEJA DIÓN La padrona del bulimio, como ya, y abandonada y seduciona, porque fuiste un sueño de canto. Y en tu oído sonar la pequeña diosa, lo dice solo la diosa del pobre corazón. Es que la bola se va, y la broma es puro cuento, y a tomar y sin vento, todo, todo se acabó. Hoy, hoy solo te recuerdo, de pasadas alegrías. Me lo sacó, viola mía, hasta que, me voy a ir. ¿Cuántas noches bajo el brazo de la surda por cubrirte en el sereno de jefe? ¿Y en el polvo que te encontrarás en el mundo con su alma y en la dignidad de Juan? ¿Cuántas noches de la vida me conforman? ¿Cuántas noches bajo el brazo de la surda por cubrirte en el mundo con su alma y en la dignidad de Juan? ¿Cuántas noches bajo el brazo de la surda por cubrirte en el mundo con su alma y en la dignidad de Juan? ¿Cuántas noches bajo el brazo de la surda por cubrirte en el mundo con su alma y en la dignidad de Juan? ¿Cuántas noches bajo el brazo de la surda por cubrirte en el mundo con su alma y en la dignidad de Juan?